¿Cuál es la problemática que se tiene en la actualidad en Calica por la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, que ha sido tomada por las autoridades estatales y federales? Dijo que para el municipio no tiene ningún adeudo, su impuesto predial está al corriente con sus pagos. En otro sentido dijo que en los próximos días se iniciará con la instalación de cámaras de vigilancia, que estarán trabajando en coordinación con el titular del C5, han tenido atrasos por el cambio del responsable. En este momento estamos analizando la situación, en cuanto ya tengamos la información completa con todo gusto les daremos saber. Ellos están completamente al día en todos los pagos que corresponden, pero bueno sabemos que tienen ahí una situación jurídica y bueno en cuanto ya tengamos más información les haremos saber. Bueno, lo que ellos pagan es el impuesto predial que corresponde y bueno mientras ellos estén ocupándolo tendrán que seguir realizando el pago. El proceso legal desconozco en este momento en qué situación va, pero al momento no tenemos ninguna resolución ya en firme. Ya nos coordinamos con el C5, ustedes recordarán que hubieron cambios derivados del cambio a nivel estatal, se dieron cambios también en el C5, ya habíamos avanzado con un proyecto y bueno con los cambios retomamos el proyecto porque se va a trabajar de manera conjunta, de tal manera que el gobierno del estado va a poner un cierto número de cámaras y nosotros también y bueno para que sean de la misma características, estamos trabajando en este proyecto que en breve ya debe de concretarse. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.